¡Suscríbete! ¡Vamos a hacernos un selfie al lado de este risco! ¡Vamos a tener muchos likes! ¡Oh, Dios mío! Esto es como una funeraria. ¿Ves qué asco? Como ella llega aquí. Si yo lo que quiero es tener un selfie. ¡Un selfie, vengan! ¡Sí, esto es una funeraria! ¿Dónde está mi... ¿Dónde está mi corillo? Bueno, me voy a tirar un selfie. ¡Guay! ¡Guay! ¿Para quién se le ocurre tirarse un selfie en el borde de un risco? Porque va a quedar superfabuloso y voy a tener un montón de likes y me voy a ir viral. Voy a tener más seguidores que Natalia. ¡Pero esto! ¡Tú me dijiste likes! Sí, muchas. ¡Guay! 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 ¡Dale! ¡Chequea tu teléfono! ¡Dale, dale! ¡Dale, chequealo! ¡Oh, Dios mío! ¡Tengo como más de 3.000 seguidores nuevos y estas me están dando... ¡Mirate, muchachos! ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, Dios mío! ¡Estoy nerviosa que me escribieron! ¡Q-E-P-D! ¡Q-E-P-D, Susan! ¡Eso debe ser compartido! ¡Q-E-P-D! ¡Te extrañaremos, Susan! ¡Tú siempre fuiste bien, Transerror! Yo... ¿Por qué me están escribiendo como... como si me hubiera muerto? ¡Están como... ¡Upa! ¡Oh! ¡Oh! ¡Qué duro! ¡Uuu! ¡gie! ¡Y quién llegó! ¡E aquí... ¡Vamos! ¡Vamos a pasar! ¿Y qué es lo que tú quieres? ¡Para que avance el selfie! Oye, Jacinto, Jacinto, esta es la del selfie. Esta es... Y déjame decirte que la muerte está loca buscando para matarla. ¡Ja, ja, ja! ¡Pero ya lo hizo! ¡Ja, ja, ja, ja! ¿Qué hizo que ese? Yo lo que quería a mí es tirarme un selfie al lado de este risco. ¡Ajá! Un selfie que te costó la vida, morona. ¡Ja, ja! ¿Desde qué hora ustedes me están bebiendo? Te voy a decir una cosa porque yo no... Yo no... ¡Ah, no! Espérate, ustedes están... Esto lo grabamos y lo subimos, ¿verdad? Vamos a grabar esto y lo subimos. ¡Loca! Si tú no grabas a nosotros, no nos vamos a salir en el video. ¿Entiendes? ¿Cómo que nos van a salir? ¡Ah! ¡Retrátalo! ¡Dale, dale! ¡Juari! 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 ¿Pero porque ustedes no salieron? ¡Pues... Emetor está sumamente divertido! ¡Sácate un... ¡Sácate un selfie al lado de las flores! ¡Sácate un selfie! ¡Sácate un selfie! ¡Sácate un selfie! ¡Guay! ¡Mírate ahora! yo no salí porque yo no salí porque está muerta stop it stop it como ustedes me ha quedado en esto como ustedes hicieron esto ustedes me ha quedado en el celular ¿dónde está? ¿dónde está? ¿dónde está? ¿dónde está? ¿dónde está? ¿dónde está? eres morona, idiota eres una estúpida ¿cómo es posible que hayas hecho lo que hiciste? ¿cómo es posible que te tomes un selfie al lado de un risco? tú sabes el papeleo que yo he tenido que hacer ahora con eso nada más una persona morona hace una barbaridad como esa y lo peor de todo es que ahora ahí abajo están diciendo que lo hiciste a propósito para llevarte para que te lleven Dios mío, no lo puedo creer Donnie me vas a dos porque estás en tres, te quiero en uno ¿qué tú me dijiste? ¿qué, qué, qué? es que está escrito no, el nombre ¿qué dijiste de mi nombre? Donnie ¡no! me quitas lo de Donnie ahora mira desde que te vi en el risco sabía que te ibas a escocotar pero como que me iba el cocote yo no estoy entendiendo ay Dios pues nena nena pues mírate ahí mira lo de Donnie no me vas a asustar Te tienes que estar regalando Ahora tienes un problemita, mami Porque llegaste sin avisar Y eso le molesta mucho, mira A mí, me molesta a mí No estabas en la lista No se supone que murieras ahora Que adelantaste, me molesta a mí Exacto, y ella es la muerte y yo de Goyina Su asistente Y cuando llegan aquí sin avisar Pues allá abajo toman decisiones Rápido Como que allá abajo ¡Sácalo! ¡No, no, no te da miedo! ¡Ay, cómo anoche! Puedes callarte la boca de Goyina No es gracioso eso, basta ya ¡Ay, ay, ay! ¡Ese es mi novio, papá! ¡Chulipín! ¡Chulipín! ¡Ay, mami! ¡Ay, cómo está eso ahí! ¿Cómo está eso ahí? ¡Chulipín, no, chulipín! Él me amaba y yo lo amaba ¡Chulipín! ¡No puedo, no puedo! ¡Chulipín, te amo! ¡I love you, I like her a lot! ¡Chulipín, my heart is yours! ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Ah, porque yo le digo chulipín? ¡Ay, nada, qué charra eres! ¡Mira, Chulipín, te amo! Quiero escuchar más a Chulipín ¡Chulipín! ¡Cállate, cállate la boca ya, cállate! ¡No me importas tú, ni me importa, Chulipín! ¡Oye lo que te digo! ¡Nadie te escucha! ¡Los únicos que te escuchan son los muertos que están al lado tuyo! ¡Porque estás muerta! ¡Ay, ese es mi conillo! Y ellas estaban vestidas iguales porque estábamos en un party, ¿entiendes? ¡Chica, conillo! ¡Dios mío, esto es fatal! ¡No lo toques así! ¡Fatal, Dios mío! Que tenía tremenda nota y está bien y me la echaba tirándose de risco ¡Mira, Chulipín! ¡Mira, Chulipín! Oye, pero yo les pregunto ¿Nosotros vamos a tener que pagar el party vos completo? Porque nosotros no aprovechamos la tarde nosotros fuimos a un solo sitio a janguear ¡Chulipín! Sí, es claro, es clara pero hay que hacerlo Oye, ven acá Ajá ¿Y tú sabes lo que vas a hacer con Susan? Está pensado Ay, Chulipín ¿Sabes? Bueno, no, no, no sé Yo propongo cremarla ¡Ay, vas a tener una pesta maldita por el resto de tu vida! ¡Mira, no se me daña! ¿Tú sabes qué se me ocurre? ¿Por qué mejor no hacemos un concierto en honor a Susan? ¡Es Cholipín con Manny! Espera un momento Espera un momento Aquí nadie es músico Aquí nadie es músico No estoy diciendo de... Ok, me refiero a un karaoke ¡Ah! ¡Un karaoke! ¿Y tú lo animas? ¡Claro, claro! Aquí estamos celebrando el funeral de Susan S-U-S-A-N ¡SUSA! ¡Me gusta! ¡Vamos para cocinio desde ya! ¡Vamos para ahí! ¡Chulipín, no! ¡Chulipín, no! ¡Chulipín, no! ¡Chulipín! ¡Chulipín! ¡Voy ahora! ¡Ay, Dios mío! ¡Tás triste! ¡Ay, my friend! ¡Susanne! ¿Qué pasó, mamá? ¡Susy! ¡Ya me quería! ¡Susy! Susi, yo nunca Nunca te dije nada Pero yo estaba Locamente Enamorada de ti ¿Sabes qué, mami? Dios mío Yo me voy a quedar Con tus cenizas Yo me voy a contar Mira esta Esa es Quintana Patinado a lo seco Esferma, besando una muerta Besando ¿Por qué tal? Silencio, silencio Atención, por favor Bueno, 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 bueno ¿Qué es lo que pasa aquí? Ah Bueno, te voy a explicar Lo que pasa Que esta idiota Tuvo un accidente Y digo accidente Porque en realidad Ella no estaba en la lista Ella, pues Se cayó Por un barranco Por un hoyo Pues tiramos un selfie Eso fue Selfie bien bello ¿Un selfie? ¿Qué? ¡Malditos sean los selfies! ¿Saben quién inventó el selfie? ¿Quién? Yo no sé Pero si me lo llevo a encontrar Sí Se la va a tener que ver conmigo Sí, me imagino Permiso, ¿saben quién es él? El jefe Exacto ¡Damián! ¡No! ¡Qué brutal! Él es San Johnny Sí San Johnny ¿Y tú? Tú Por haber llegado aquí Antes de tiempo Vas a estar dando asco Unos cuantos siglos Hasta que podamos evaluar tu caso Exacto ¡Elicio! Ya está Ahí está ¡Ah! ¡Madre! ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¿Quién es? ¿Quién es? ¿Quién es? ¡Adelante! ¡Ah! ¡Ahí está! ¡Me la llevo yo! ¡Me la llevo yo! Dios mío Aquí hay más humo Que en el concierto Es Farruko ¡Damián! ¡Damián! Me la llevo yo a ella Me la llevo yo a ella Para allá abajo Me la llevo yo a ella Tengo una confidencia Que dice que ustedes Estaban bebiendo mucho En ese Paribos Y que iban a hacer una orgía Allí Y iban a hacer fresquería Así que te vas conmigo Para un momento Un momento Un momento Ellas Esos son alegaciones Porque Esta dama que está aquí Se cayó Antes de que le De que le hicieran algo Está nuevo No le hayan hecho nada Pero entonces Ella se va conmigo Como que Se va conmigo Se va conmigo Se va conmigo Para abajo Yo no llegué Que me estaba No, no No, no No, no No, no Se va conmigo Se va conmigo Se va conmigo Te voy a decir una cosa Satanás Hijo del diablo Exacto Yo soy el libro Todavía ¿Cómo tú sabes? Yo no me quiero contigo Porque eres lo más cute ¿Sabes qué? Te vas a tener que ir conmigo Porque allá abajo ¿Sabes quién te va a esperar? Mira permiso Yo me voy a coger Es porque Es que hay abajo Ya te vas ¡No! 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 Esto es en el próximo capítulo De la funeral Donde los muertos anden Donde los muertos anden